...toto, ella es Dorothy, viene en compañía de parte del elenco del musical del Mago de Oz que con tanto éxito se está presentando en el Parque Araucano. Ya fue estrenada, grandes críticas, excelentes críticas, hoy día al Mercurio y toda la prensa trata muy bien a todo el elenco y especialmente a María José Quintanilla. Billy Bond es su director, aquí está el Mago de Oz, el Camino Amarillo. María José Quintanilla es Dorothy. Cerca del arco iris, un lugar No soñé, tengo que creer, tengo que encontrar Cerca del arco iris, más allá Primavera en el corazón y una paz sin fin Un día una estrella escuchará lo que pedí y en un segundo Yo voy a despertar y dejaré la oscuridad cubriendo nuestro mundo Cerca del arco iris, un lugar Cerca del arco iris, un lugar de mar, cantará, para mí es hora de despertar. Un día una estrella escuchará lo que pedí y en un segundo Un día una estrella escuchará lo que pedí y en un segundo ¡Feliz! ¡Felicidad de estar en el mágico mundo Dios! Co, 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 cri, 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 los brillos cantan así Felices de estar aquí en el mágico mundo Dios Todo día es día de conmemorar Un buen día para todos festejar Vamos a cantar, oh, 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 el pueblo suelta su voz El sonido más feliz en el mágico mundo Dios El sonido más feliz en el mágico mundo, en el mágico mundo, en el mágico mundo Dios Ha, 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 oh, 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 el pueblo suelta su voz Que felicidad tendrá en el mágico mundo Dios Co, 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 cri, 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 los brillos cantan así Felices de estar aquí en el mágico mundo Dios Ja, 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 oh, 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 el pueblo suelta su voz El sonido más feliz en el mágico mundo Dios Todo día es día de conmemorar Un buen día para todos festejar Vamos a cantar, ja, 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 Fuerte el aplauso para el elenco del Mago de Oz Mago de Oz, para María José, para el hombre de paja, para el león Para el hombre de lata, para el mago, miren, para la bruja buena Para todos los habitantes de estos mundos maravillosos que comienza a recorrer por el camino amarillo Para el hombre ahí que va, ¿cómo se llama el lugar? ¿Dónde va él? La carreta que lleva él, se llama... Las Cabezas Coronadas de Europa Las Cabezas Coronadas de Europa Sí ¿Cómo estás María José? Muy bien ¿Sí? Sí Oye, estos son tus compañeros de trabajo Sí A los cuales les quiero brindar un gran aplauso, un gran aplauso, muchas gracias Porque me acogieron de una manera impresionante Y les debo el estar aquí en el escenario, con tanto ánimo, con tanta alegría hoy día Así que... Se preparan muy rápido, ¿verdad? Porque faltaban pocos minutos para las 6 de la tarde y todavía estaban todos a cara lavada Andaban con ropa y en un minuto, pum, aparece este señor, el hombre ahí, mire ¿Ah? Todos muy profesionales Estamos hablando en serio ¿Qué te parecen todas las críticas? Excelente Tan positivas Estoy feliz, hoy día vi todos los diarios y de verdad fue... nos fue muy bien ¿Sí? Sí Me ha ido muy bien Y estoy agradecida a todos los críticos, a todos los periodistas que fueron ese día Y gracias por querer el trabajo que nos costó a todos dos meses Ahí trabajando duro, ellos con el idioma, yo aprendiéndome todo Pero pese al idioma de ellos, dentro del texto final hay algunos chilenismos Y los han incorporado y lo han hecho muy bien Y se nota que está trabajando pensando en nosotros y eso se agradece ¿Qué puedes decir tú que tienes micrófono? ¿Cómo ha sido trabajar en Chile? ¿Cómo los ha recibido nuestro público? ¿Cómo los ha recibido la prensa? Bueno, hasta ahora yo estoy con tanta alegría, con tanta felicidad que estoy diciendo que quiero vivir en Chile para siempre ¡No me digas! ¡Sí! Yo quiero me transformar en chileno, quiero ser chileno, estoy feliz y de conocer Santiago Que es una ciudad fantástica, una gente maravillosa La educación y la cultura que he visto estos días, que estoy por aquí Estoy tan contento Las personas paran para que atraveses las calles Las calles, sí Eso no ocurre en Brasil ¡No! ¡No! Pero muy bueno que es lo que tú nos dices, porque nosotros somos muy críticos de nuestra ciudad Sí, entonces olvídate de hacer estas críticas porque no va bien, ¿verdad? Porque yo estoy encantado con Santiago, con la gente de Chile, son fantásticos Estoy muy feliz ¿Cómo se ha sentido el resto del elenco? ¿Cómo se ha sentido? ¿Bien? Muy feliz ¿Contento? Sí ¿Qué tal trabajar con María José, con nuestra Dorothy? Es fantástica, muy buena onda ¿Sí? Sí Muy bien, muy bien ¿El león? El león, este es un león muy simple Los humanos Este es un león, tienen que ir a ver porque es el único león distinto Tienen que ir a verlo Es el único, miren, no le voy a adelantar nada porque yo la vi Pero me reí con el león, el león es extraordinario ¿Cómo? El león es fantástico Fantástico, así como Dorothy, ¿no? Las funciones, hoy día, hoy día, ¿qué hora es? Hoy día es... A las nueve A las ocho y media Hoy día a las ocho y media Sí A las ocho y media Sí Eh, mañana Mañana a las ocho y media Pasado mañana A las cinco A las cinco A las cinco y a las ocho A las cinco y a las nueve Ah Ahí está Billy Bond Ahí está Billy Bond A ver, venga para acá don Billy Bond, el director de este tremendo musical Un aplauso para Billy Regenio de artista de escena Catorce músicos en vivo Dos millones de dólares Estás contento Billy El otro día me decías, bueno, estamos haciendo un esfuerzo importante por tener este musical en Chile Lamentablemente yo te contaba que no tenemos, no tenemos lugares, no tenemos infraestructura Pero en esa carpa están funcionando, pese a la adversidad, muy bien Y la crítica los ha recibido fantástico y el público también Sí, eh, esto prueba que teatro se hace en cualquier lugar, no importa donde sea, lo importante es hacerlo Y estamos aquí para cumplir lo que prometimos Y lo cumplimos Y los pequeños defectos y las pequeñas cosas yo le prometo a los chilenos Si hay algún defecto o alguna pequeña cosa que nosotros hemos prometido y no lo hemos cumplido Lo vamos a cumplir, aunque sea por encima de nuestros cadáveres Eso, eso Estás contento con todo el recibimiento del público La evaluación que hacen los medios es muy positiva Sí, yo no tengo palabras, no tengo ni siquiera palabras Es muy emocionante ver 900 mil personas por día, chilenos, aplaudiendo, ¿cierto? Un trabajo que nos ha dado Un trabajo que nos ha dado Y el trabajo de todos esos actores Yo lo que quería también aprovechar es Agradecerle a todos los técnicos chilenos A todos los profesionales que han trabajado con nosotros Porque esto no es solamente trabajo nuestro Es el trabajo de Rojo, que se jugó en esa Es el trabajo de Miguel Ángel Bravo, que nos ha ayudado en la interpretación de Dorothy, de María José Es la importancia y el apoyo que nos ha dado Deje Medios Que se ha jugado toda la plata en esto Y bueno, lo mejor de todos Gracias al pueblo chileno Que nos acoge con ese aplauso y ese cariño Gracias a ti A nombre de este canal A nombre de la María José Yo sé que ella está muy contenta, muy agradecida Del cariño que ustedes les han brindado Se los hago sentir nuevamente Le damos un aplauso gigantesco A estos amigos de la María José Que son nuestros amigos también Si son sus amigos Por lo tanto A trabajar muchachos En el Parque Araucano Los está esperando el público Mañana, pasado, el domingo En dos horarios Que les vaya fantástico Felicidades Billy Nos estamos viendo Que te vaya muy bien Nuevamente el aplauso para el Mago de Oz ¡Aplausos! ¡Aplausos!